Vení, charlemos, Séntate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron, y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión, de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí, la lluvia en el jardín, o en una rosa. Si te dan ganas de llorar, la fuerza de vibrar, por cualquier cosa. Decí, ¿qué hacemos vos y yo? ¿Qué cosa vos y yo sobre ese mundo? Sembrando amor en un desierto, tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor. Si a vos te duele como a mí, la lluvia en el jardín, o en una rosa. Si te dan ganas de llorar, la fuerza de vibrar, por cualquier cosa. Si te dan ganas de llorar, la lluvia en el jardín, o en una rosa. Vení, charlemos, séntate un poco, no ves que sos mi semejante. A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro, tener tu hombro, y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos, el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí, la lluvia en el jardín, o en una rosa. Si te dan ganas de llorar, la fuerza de vibrar, por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre ese mundo. Sembrando amor en un desierto, tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor.